¿Vieron eso? Un tornado, ¿podré hacer uno con algo de hielo seco? El día de hoy vamos a averiguarlo Primero que nada abro las ventanas de la casa pues experimentos con hielo seco siempre se deben hacer en espacios abiertos, con aire libre Ahora en un recipiente voy a agregar agua caliente con cuidado para no quemarme Ahora usaré un pequeño cubito de hielo seco, una vez se lo agrego al agua este empieza a sublimar, es decir pasa de estado sólido a estado gaseoso Ahora lo que usaré es un pequeño ventilador, una vez se lo acerco de esta manera al hielo seco esto pasa, empieza a formarse algo muy extraño El hielo seco sublimado empieza poco a poco a formar un vórtice, llega un momento que de tanto acercar el ventilador al hielo seco sublimado Este empieza a originar un auténtico tornado, es algo realmente impresionante de ver Es que en serio es supremamente increíble, es casi como emulado un tornado En todo el transcurso de este video verán las mejores tomas de los pequeños tornados que hicimos en casa Pero que es un tornado? Amigos básicamente es un fenómeno meteorológico el cual se origina por el choque de un frente de aire frío Y un frente de aire caliente precedido por una tormenta eléctrica generalmente Básicamente el aire caliente menos denso empieza a ascender y el aire más frío pues empieza a descender Este choque suele formar corrientes de aire supremamente fuertes que dependiendo de sus vientos pueden dar origen a un vórtice de aire y este convertirse en un tornado Hay muchos factores que inciden para la formación de estos pero en concreto eso es por definición Ahora bien, por qué podemos formar un tornado? En síntesis recreamos un mini tornado al usar agua caliente y cubos de hielo seco compuesto de dióxido de carbono Que están a una temperatura supremamente baja, exactamente a menos 78 grados celsius El choque térmico sublima el hielo seco de una manera supremamente acelerada Generando una nube de vapor de agua casi caliente inicialmente Con nuestro ventilador recreamos las corrientes de aire necesarias para que el vapor de agua caliente se convierta en vórtice y luego en un tornado Igualmente es importante mencionar que este experimento salía bastante rápido Cuando hacíamos ese primer choque térmico entre el agua caliente y el hielo seco Ese primer aire caliente menos denso nos daba un tornado muy rápidamente Por lo cual es un factor interesante que se puede tener en cuenta en este experimento al momento de realizarlo También es importante recordar que el hielo seco en esencias dióxido de carbono También por ende este gas se va a ir al piso de cualquier lugar donde ustedes estén Y puede correr el oxígeno del lugar de donde ustedes están, desplazarlo básicamente Es por eso que es tan importante realizar cualquier experimento que se les ocurra con hielo seco en espacios abiertos En espacios donde el aire pueda circular Pudimos recrear un pequeño tornado Genial, ¿no lo creen? Y bueno chicos es posible hacer un tornado con hielo seco Si intentan ustedes replicar esto es importante que sepan Que siempre lo tienen que hacer en un lugar muy ventilado Muy ventilado Con las ventanas abiertas, etc Todo este tipo de experimentos con hielo seco deben manejarse de esa manera Y también tienen que hacerse con muy pequeñas cantidades de hielo seco Un poquitico nada más Con eso es suficiente Si les gustó este video assíganme en todas las redes sociales como Y nos vemos en el próximo video